¡Titi! ¡Por favor, baja esa música! ¡Ahí está mucho mejor! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Pase! ¡Cabro de porquería! ¡Bajen la música si no lo pudiera dejarnos de la abuela! Ay, disculpen. Ay, disculpen, loquito. Lo que pasa es que usted no sabe lo que es levantarse escuchando la guitarra Lolo. Sí, sabemos. Por eso vinimos. Ay, qué vergüenza. Pase, pase, por favor. Ay, disculpen. ¿Sabís qué? Son así estos niños porque Tito los tiene matriados. Bueno, yo creo que hay que entenderlo. Son púberes. Ay, no, no hay que ver. Son chilenos. Nací el criado aquí. ¿Un juguito, un cafecito? No, no, no. Gracias. Con Pablo y no hallamos la hora de ser papá. Es que tiene que ser tan lindo traer un niño al mundo. No sabría decirte, Marcia. Lo que pasa es que cuando yo lo estuve, estuve inconsciente una semana. Ay, te juro que lo he hecho tanto de menos. ¿Ser mami por primera vez? No, tan inconsciente. ¡Mamá! ¡Dati, que se está echando tu perfume caro! ¡No, mentira, mamá! ¡No es caro! ¡Es que me regaló mi papá! ¿Me esperan un chiquitito? Permiso. La Kena educa pésimo a su hijo. Deberíamos de prestarle uno de estos libros que tenemos nosotros de psicología adolescente. ¿Pero para qué, mi amor? Yo creo que la Kena y el Tito jamás en su vida han leído un libro. Nosotros tendríamos que estar un poquito con estos niños. ¿Qué? Sí, nosotros le daríamos una influencia tan positiva, creativa, llena de amor. ¡Córtenla de pelea, les dije! Voy a pescar la guitarra de él, no le voy a sacar las puertas y la voy a enrollar en el cuello todos. Eso sí que es creativo. Ay, qué plancha. Oye, que perdonen que tenga de escuchar estas peleas familiares, ¿ah? Oye, pero no piensen mal, a los niños no siempre son así. ¿No con una vez que perdí a la madre? Ay, me acuerdo y me emociono. Llegaron con un regalo tan bonito. Era... Ah, no, parece que lo oí en la tele. Kena, yo creo que tú te tienes que tomar un tiempo para ti. Ay, me encantaría, mi amor. Pero si me voy, te juro que va el Tito con los niños, me agarran de un ala y me traen de vuelta. No, loquilla. Si tú te quieres ir con Tito, es cosa que tú contrates una niñera y ya está. Una vez tuvimos una niñera, ¿ah? Era peruana. Pero Nacho la extorsionó diciendo que iba a llamar a la cancillería. ¿Y tu familia no te ayuda? Uf, peor. Una vez la tía Lucrecia se quedó con los niños. Todavía nadie sabe dónde está. ¿Sabes qué, Kena? Si tú te quieres ir con Tito, nosotros no quedamos con tus hijos. ¿Hacía? Sí, y nosotros tenemos que ayudar a los vecinos y así aprovechamos de practicar cuando seamos papi. ¿Me estás liceando? No. ¿Cierto que no? ¡Obvio que no! ¡Ay, pero qué bueno! Ahí llegó Tito y le voy a contar. No lo voy a creer. Hola, mi amor. Pablo y Marcia están aquí. Sí, ya sé. Estaba afuera dando vueltas en el auto, esperando que se fueran. Hasta que me quedé sin benzina. Tito, mírame a los ojos. Pablo y Marcia se quieren quedar con nuestros niños este fin de semana. No puedo creerlo. ¿En serio? Sí. Como se nota que se borran en su casa, ¿no? Siéntate aquí, Tito. Es que tú no has entendido. La idea es que nosotros salgamos. ¿Cómo que nosotros salgamos? Sí, pues hoy día. Sabía que era demasiado bueno para que fuera verdad. Ay, Tito, ¿qué te gusta? Tú nunca me sacas a ninguna parte. Hoy, justo hoy, hay partido. Tú siempre ves partido, siempre ves fútbol. Hoy día no, vamos a salir. Parece que no vas a poder ver el partido. Así, querida. No, me refiero a que lo dan por premium. ¡Y nosotros no tenemos! Te mando saludos. Ven, Marcia, llévame a buscar un hogarcito bonito, unidito de amor para que vayamos. ¿Esto fue idea tuya, Paolo? No. O sea que voy a tener que estar todo el fin de semana solo con la Quien. Pablo, ¿tú tienes premium? ¿O sea que eres pavo? ¿Te fijaste en lo que me metiste? Bueno, Tito, pero tómatelo bien. No sé, aprovechalo. Mírasa la cocina. Mira a esa mina. No la histérica, la de rojo. Imagínatela en celo. Pucha, vieja. Lo siento, de verdad, no fue de adrede. ¿Dónde cresta voy a ver el partido ahora? Yo tengo un lugarcito. ¿Dónde? ¿Sí? En Vicuña Maquina, al final. Es un motel. Van y vienen. ¿Y tú sabés de esos lugares, Superman? Algo conozco. Me fui y volví. ¿Con la Marcia? No. Fue antes de conocer a la Marcia. Mira, mira, el califa. Fue una época media salvajoide que tuve, ¿eh? Claro que no le vayas a contar a la Marcia, po. Son cosas de compadre, ¿eh? Claro, compadre. Que nada. Oye, el Pablo nos recomendó un motel, el van y vienen. Dicen que es increíble, ¿ah? Que hacen de todo ahí. ¿Papá? No me acuerdo de ese lugar. Mamá, pero no me dejé en vergüenza. ¿Pero cómo te acuerdas de ese lugar y esa noche? Casado con hijos. Lo que nos faltaba. No me acuerdo de ese lugar. 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 Gracias por ver el video.